Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez, no te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti, si supieras que he mentido por volverte a ver. Si supieras lo que he hecho por poder salir, piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran, mi forma de ser, si supieras lo que he inventado por volverte a ver. Cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti, cuando llegará la hora que salgamos juntos pero sin mentir. Y verte y hablarte cada vez que yo quiera, y verme y hablarme cuando lo quieras tú. Si supieras lo que he hecho por poder salir, piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran, mi forma de ser, si supieras lo que he inventado por volverte a ver. Cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti, cuando llegará la hora que salgamos juntos pero sin mentir. Y verte y hablarte cada vez que yo quiera, y verme y hablarme cuando lo quieras tú. Bueno, hasta mañana, hasta siempre, inventaré algo, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.